Ni hablar Bueno, vamos a ver que match sigue Me parece que es Nozomi contra Horacio, ¿no? Contra Horacio El buen Horacio, el amigo de todos los niños Acabamos de ver, es triste ver un héroe caer Sí, muy triste, pero bueno, a ver, vamos a ver Pero sabemos que todavía contamos con Hiro Ok Increíble pelea la que acabamos de presenciar, Tango Sí, muy cerrada, muy cerrada Cerradísima, estas peleas han estado muy cerradas todas, increíble Vamos a ver Este tipo de situaciones ¿Puede ser Grand Final Nozomi contra Chris? O el Eteo, Hiro contra Pris Aquí está Pris en la Grand Final ya Muy sonriente, muy tranquilo, ¿no? Está tranquilo Pris Muy tranquilo el chavo, se ve buena onda Aunque no olvide que sigue siendo villano Muy buena onda, o sea, me cae bien A pesar del combiso Acabamos de ver algo hermoso en este momento Nuestro gran amigo Hiro Cambiando su tag por los héroes caídos Se le puso por Heroes Hiro-kun Hiro-kun Taskete kudasai Taskete kudasai Bueno, ahí vemos a por héroes y Nozomi Con Us, este... Us Nozomi No sé qué significa el Us, es nosotros, ¿no? ¿O qué es? Vamos a ver si el Tarahual tiene un contexto de... No sé, de... Nada Ya los planeo Bueno, no sé la verdad qué contexto tenga Pero me imagino que es algo relacionado con la persona de Nozomi en este caso Anteriormente le era Itzuka, ahora se cambió el nombre Fue a Registro Civil y dijo, ¿saben qué? Lo llamo Itzuka Sí, fue a cambiárselo Ahora quiero que me llamen Nozomi Nozomi, ¿no? Sí Fue a cambiárselo ahí a Registro Civil Muy buen trabajo por parte de ellos Una vez más, estamos presenciando un duelo de Mario Klau El poderoso OP Klau ¿A dónde van? Al torneo del paso Ah, yo también quiero ir al torneo del paso ¿Al torneo del paso? La próxima semana Oh, excelente Para que le caigas, eh Yo espero porque... He tenido tantas ganas de ir al torneo del paso y pues no, no se me ha dado Pero bueno, aquí ya volviendo la match Este... Hacemos un encuentro parejo en este momento con Nozomi y Hiro Con el Wahoo ahí muy bien aprovechándolo Los combos Wahoo y Yahoo que siempre Y lo subió 84% en un combo Está... Está roto Todo lo que vean... Todo lo que se vea a continuación Que suba de 0 hasta 80, 70 Está roto, o sea Amigos, esto ya... Se está poniendo rotísimo el asunto Esto está muy roto, amigos, la verdad O sea... Grand Final ¿Quién está en la Grand Final? Un Mario Un Mario Ahorita tenemos a un Mario y a un Klau Otro Mario que es un Kodugari Crosslash Hay Hiro muy bien Hiro haciendo de las suyas como de costumbre Pero como es héroe vamos a tomarlo como algo positivo Sí, haciéndole honor a su nombre Hiro Ajá El héroe El héroe, llegando... De 0 a héroe De 0 a héroe Exactamente, Tako De hecho, en este momento Todos atrás apoyando a Hiro Todos atrás, sí Levantando las manos para que haga la Genki Dama y se deshaga de Nozomi Todos aquí apoyando a Hiro Nunca había visto tanta gente junto a Víctor Tanto hype estamos viendo aquí atrás Sí Viendo como los villanos apoyando a Nozomi Pero también los héroes apoyando a Hiro Ojalá vinieran ustedes aquí a los del paso como nosotros vamos allá Ajá Para ver tanto hype, no aquí A ver, es estas eficas peleas que estamos teniendo Si... 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 Aquí una referencia de Shingo que dice que le viene a la mente en Dragon Ball Cuando ven... ...Pu contra Magi... Contra Goku Ajá Desde el infierno, ¿no? Desde el infierno apoyando Goku y otro crosslash Ahí se va Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Si algo tiene el héroe es que... Acaba de volar Si algo tiene Hiro es que es muy bueno usando el crosslash, ¿no? Lo mandó a la casa del alcalde de Smashville Y el... Para que le dijera, ¿sabes qué? Págame la renta Sí, ya, o sea... Muy bien ahí por parte de Hiro con ese crosslash Las dos villas se las quitó así con crosslash Sí, con el crosslash Hiro tiene una habilidad increíble con... Límite cargado de Klau Yo ahorita tengo pleito con el crosslash, la verdad, o sea... Siempre me matan con eso, siempre... Es que el crosslash está... Está puerquísimo Está puerquísimo Está roto también Está roto Estamos viendo una pelea de rotos De rotos Que aparece así como que en un segundo en frente de Klau El tamaño más grande que Mousto Sí, o sea... O sea, esa cosa está... Rrrrrrotísima Rrrrotísima Sí Entonces, cambiamos de situación ahora Y tomamos boletos directo a Layla Estamos apreciando las maravillosas estrellas que nos ofrece el stage Muy buenas las estrellas Y estamos viendo también el combate feroz entre estos dos personajes El soldado de primera clase El soldado de primera clase Y el ex plomero que ya dijo ¿Sabes qué? Estudiado, soy un hombre de trabajo Que por cierto Que tiene un doctorado O sea... ¿Mario tiene un doctorado? Sí, o sea... No por algo se le conoce como Doctor Mario Eh... Lo vimos ahí en el trailer ¿Ya tiene pezones Mario? Sí Ya tiene... Y Mario... Mario dice no manches a los pezones de Mario Jajaja Exacto, o sea... Se los espero que nos venga sin camiseta ahora Mario Y el pro no se quede fallar con tu cabezazo Se los espero que nos venga con Kota y sin camiseta ahora Mario Pero bueno, este... Mario harás el honor De venirte como Mario mostrando pezones No mames Jajaja 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 Uy, ahí pasó Ya acabamos de ver que los zombies perdió la primera stock Sí, sí, o sea... ¿Eh? Jajaja Te voy a hacer una pregunta Mario Así como vimos a Mario mostrando sus pezones ¿Tú un día vendrás así con nosotros a un torneo? Jajaja 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 Elihu dice que sí Mario dice que sí Bueno, no pueden ser sus pezones Puede traer una camiseta con pezones dibujado Pues sí, de hecho también sí es cierto Bueno, ya no salimos de contexto Pero vamos a la pelea Estamos viendo que Nozomi está batallando mucho para cuidar Para tomar ventaja contra el Cloud de Hiro Tiene un porcentaje muy alto Probablemente puede volar en cualquier momento si se descuida Tiene que pensar muy bien en la situación Para poder salir de esta horrible cosa Sí O sea, es un Cloud Una horrible situación Y aparte... Uy, ahí ya... Ya cargó el limit Ya es una alerta roja para Nozomi Recordemos que esto... Ya es 3 de 5 Ya es 3 de 5 esto Tiene una oportunidad para recuperarse Si llega a perder esta pelea Pero pues qué mejor si vemos un comeback Sí, no... Que la pelea se alargue sería muy buena Si vemos el comeback Obviamente yo estoy en apoyo a Hiro Porque yo también soy Hiro Steve Hiro Tengo aquí a Shingo medio molesto Porque está perdiendo a Nozomi Porque él es Steve Villanos Y lo vemos conectar Lo vemos conectar Vemos aquí a Shingo reclamando Está... Estaba el escudo ¿Qué pasó ahí? Vemos aquí a Shingo reclamándole a Nozomi Que está perdiendo su dinero Está perdiendo... No llores Shingo por favor Sabes que es destino de un villano perder Pero bueno... No sé si... Espero que escucharan la risa villana de Shingo No, esa no es una risa villana La risa villana... Sabe como de villano Ah, no es una risa de villano Shingo Si es una risa de villano Ah, no es una risa de héroe, Taco Ese es Shingo, quiero aclarar Ese es Shingo, quiero aclarar Mi risa de héroe... Bueno... No sé por qué se está riendo, pero... Es que es como su... Es su papel de villano, Taco Quiere echarte a perder el momento de gloria de un héroe De hecho ya me lo echó a perder Muchas gracias Shingo Haciendo el honor a tu... Villanés A tu villanés, exacto Pero bueno... Ya sé... Pero bueno, pero bueno... Seguimos con la pelea Y estamos viendo... Ay... Una última match posible para Hiro En caso de que no, esperemos una... Siguiente ronda para Nozomi En caso de que no logre... Aquí tiene que aprovechar Nozomi... Buen ahí Hiro regresando Hiro regresando Hiro regresando a la plataforma El intento de la agüita contra el clavo para bañarlo Y arruinarle su peinado no se logró Y este estamos viendo que... Está muy... Está un poco reñida Sin embargo... Hay pequeños detalles que hacen que Hiro tome el control del juego Y con ese ring... De... Up smash... Un enorme machetazo que le acaba de conectar... Este... Oh... Gracias... Pupitas... Este... Está tomando una ventaja muy enorme contra Nozomi... Estamos viendo el clásico intento de backers por parte de Hiro para terminar con la stock... Ok... Pero... Nosomi... Alcanza a leer la situación y le hace un grab... Para decirle... ¿Sabes qué? No quiero seguir con los backers... ¡Wow! Pero si dame con tu forward... Digo... Tu dash attack... Me da curiosidad saber... A qué personaje de estos dos... Este... Le beneficia ese stage... ¡Wow! No llegó... No llegó... A lo mejor es cierto que de cierta manera le beneficia más a Nozomi... Sí... Después de todo fue su counter pero... Ajá... Es el counter de hecho... La distancia... La distancia de la plataforma... Ahí Hiro aplicando... A las zonas de... ¡Wow! Bueno... Con el mind game ¿no? El mind game y... La rotencia de Cloud... No olvidemos la rotencia... Ahí la rotencia por parte de... De Cloud... De Cloud... El Cloud poderoso... De la nube ¿no? Estamos viendo... Algo... Está riendo el UI y viene para acá... Acabamos de presenciar algo muy gracioso... Y lo veremos después... Ahora no saldrán... No se preocupen... Estamos viendo... Compos de Mario... ¡Wow! Compos de fotos de Mario... Donde... La spin... Aquí la rotencia ya muy bien por parte de... Donde podemos ver... Donde podemos ver... Que pueda... Que exista un siguiente juego... Si lo logra... Aprovechando muy bien la rotencia de... La rotencia de Mario... La rotencia de Mario... El Cloud listo para desatar el limit... Que tiene activado ya... Creo que aquí ya... Con un porcentaje tan bajo... Y casi... ¡Ay! ¡Qué buen pivot graba ahí! El pivot graba... Haciendo de las suyas... Aventando... Con el Agüita... ¡Wow! ¡Qué buen regreso! Y el Cloud roto... Con sus combos rotos... ¡Casi se lleva la stock! Oye... Estos dos están locos eh... A ver... Estamos... Muy tensos... Está... Está el momento de los cabezazos... Los plomazos taco... Y estamos viendo los... ¡Wow! Ahí está el plomazo eh... El primer plomazo... Que no se logró... Esto se resume a dos cosas... Limit... Contra plomazo ¿no? Ajá... O si no... El finisher de Hiro... Que es el... Down Smash... El Down Smash... Exacto... Ahí Hiro muy bien... Cargado de Limit... Estamos licenciando que no... Se hace... Muy precipitado ahí... Y un Bucker increíblemente... Muerte... Pero logras armarse en los Hobbies... ¡Wow! Situación... ¡Sí! Foward throw... Agüita... Te va a despeinar... Me quiero meter un Bucker... Un Down Smash... Nos están dejando... Un Bucker... Por parte de Cloud... Off Smash... Off Smash... Fintas... Fintas de Mario... Ya estoy bien tenso... Creo que aquí ya... ¡No! ¿Qué pasó? Down Smash... Por parte de Hiro... Terminando un 3-0... La pelea... Muy bien... Por parte de Hiro... El... El villano de la promesa... No logró llegar... A la final... Tenemos... Una épica pelea... Este... Sí amigos... Volvemos a la situación... Otra vez... Héroes... Contra villanos... Grand Final... Grand Final... Giro... Vamos a ver cómo nos pone en alto... A los héroes... El nombre de los héroes... Contra... Cris Hero... El villano del inframundo... Contra... Contra el Cris... El Pris... El Pris... Contra el Pris... Vamos a ver cómo... Cómo le va... Volveremos en 10 minutos... Volveremos en 10 minutos... Tuvaremos un descanso rápido... Y breve... No... Olvide que aquí seguimos... Grand Final... Este... Una Grand Final... Muy padre... Ahora sí... Se va a desnotar muy fuerte... El héroes contra villanos... Con el Prisero... Y el Giro...